Hola, Diego Osorno de MDO Mortgage desde Boston, Massachusetts, haciéndoles una invitación muy especial para este diciembre para que no se pierdan el evento que le va a permitir a su familia hacer tres cosas. La primera, entender cómo hacer desde el punto de vista legal para poder traer a su familia a Estados Unidos y poder adquirir una estadía legal. Dos, para poder hacer esto, es importante entender cómo está el mercado en Estados Unidos desde la parte norte a sur, parte este o oeste y entender los diferentes tipos de mercados y qué opciones hay para que usted pueda invertir. Tercero, cómo hacer para financiar ese tipo de propiedades que hay disponibles y de tal manera usted pueda tener una proyección y pueda entender cuánto dinero estaría invirtiendo, cuánto estaría ganando, cuáles son las tasas de rentabilidad, etc. Los invito porque los grupos son limitados para este evento que va a ser en diciembre. La información sobre la fecha, el lugar, están aquí. Por favor, inscríbase. Gracias.